¡Suscríbete al canal! ¿Te ves acá? ¿Te vas a caer? 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 Pues que sepas que es horrible escuchar eso bajo la agua. ¿Cuándo cae? No, no. Yo he tenido eso de la avión ahí. Y un barco que está súper lejos, que estás a 20 metros, lo oye. Yo no empecé a escuchar. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Y yo estaba arriba y no se veía nada. Era un barco que estaba lejos. Y a mí me asustó. Y ya ves. Partía que una, no sé. Venga, Rodrí. Tú mi voz la borras, ¿vale? Y pones música. Oye, le vamos girando la cámara. Es que va a desaparecer. No sé. ¿Sabes? Ya ha desaparecido del vídeo. Yo creo que sí, no. Yo creo que sí, no. Total. Si no, yo siempre estaba al tipo de cortar, ¿no? Claro. Ojo, Paudo. A ver. Te lo he subido. Perfecto. Tres. 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 Venga, Rubi. Venga, Rodríguez, tío. Venga, bien. Qué fino. Ahí tiene un fotón. ¿Eh? Es que ahí tiene un fotón con las hojas sotoñales. ¿Te entras, te llevo un culo? ¡Vamos, Rodrigo! Venga, Rodríguez, tío. ¡Toma! ¡Buena! ¿Vengas arriba? No puedo. Tengo que pillar un poco. Venga, Rodríguez, tío. Venga, que la tienes. Venga, con eso. Venga, tío. ¿Venga, Rodríguez, tío? ¿Venga, Rodríguez, tío? Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. No apretó en ese último. Venga, venga, venga. Venga, que sí. Venga, que sí. Venga, Rodríguez. Venga, yo no sé cómo hacérmelo. ¡Bien! 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 ¡Bien!